Valero es profesor de la UMRAF, solo que vive en Buenos Aires, y entonces también es profesor en otras universidades. ¿Lomas de Zamora era la tuya o General Sarmiento? No, no, Lomas, me gradué Lomas. Y bueno, aparte de ser ingeniero industrial, tiene la maestría en gestión de la innovación de la General Sarmiento, ahora sí. No, pero es la de gestión de la innovación. No, es la de industrial. Hay dos que comparten, claro, comparten la economía y el desarrollo industrial, sí. Sí, sí, sí. Bien. Esto es porque en la memoria, viste, a esta hora del viernes empieza a pasar. Bueno, y además nos acompaña ya de hace más tiempo, antes de ser profesor de la UMRAF, estuvo, trabajaba en el Consejo Interuniversitario Nacional de Universidades, y así que lo conocemos hace rato, a Sebastián en la UMRAF. Con lo cual, es un placer volver a conversar con él todas las veces que tenemos encuentros, no solamente estos virtuales, sino los que hemos tenido anteriormente presenciales, que creo que la mayoría tuvo la oportunidad el año pasado, cuando Sebastián estuvo en la UMRAF, dando dos charlas sobre el tema Cuarta Revolución Industrial. Así que, no me voy a equivocar más, porque ya me equivoqué en todas, así que lo dejo a él para que cuente un poco. Bueno, estuvimos, por supuesto, todo lo que estaba relacionado con el Classroom, leyendo y mirando el material, así que la idea es que este encuentro es para conversar, y le doy el pie a Sebastián para que haga una introducción, y después está libre para que todos pregunten y consulten, o hagan sus apreciaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, la verdad que me pasó que cuando charlé con Flor, bueno, con vos, sobre el tema de esta charla, un poco la premisa fue el hecho de decir, bueno, estamos en el medio de una pandemia, estamos hablando de teletrabajo, de las pymes, ¿por qué no ponemos un poco esto vinculado a los temas de 4.0? Y desde ahí lo debatimos. Y me pasó que me puse a armar una presentación, un poco una guía, y hoy lo hablaba con Flor, me quedaron, claro, me quedaron tres clases más o menos de una hora cada clase, porque los temas son muy interesantes, y si les parece bien, entonces a todos y a todas las que están presentes, tengo intenciones de empezar quizás unos pasitos antes, para terminar de entender a dónde estamos hoy, y cuáles son los desafíos que se nos vienen en este escenario post-pandemia, sea cual sea este escenario. Y al final tengo algo muy interesante, que es el último video que les compartimos en el Classroom, que es una encuesta internacional, que imagínense el desafío que agarra 140 países y los ordena sobre su nivel de digitalización. Así que si llegamos, la idea es armar un poquito, charlar un poquito sobre eso. Si les parece, entonces, son y cuarto, charlemos unos 20 minutos, una cosa así, yo les paso ahora unos slides, hacemos algunas idas y vueltas, y vamos directo a eso, y en el medio vemos dónde nos quedamos, ¿sí? Voy a tratar de pasar rápido lo que ya hablamos cuando hicimos la presentación el año pasado sobre el 4.0, para no pisarnos, pero me parece que es interesante empezar desde ese lugar. Bueno, esperen que voy a presentar, tener una presentación. Entonces, de los que están presentes, la mayoría son estudiantes o también hay ingresantes? No, hay una mezcla, hay algo más interesante. Hay ingresantes. Que les habías compartido, ¿te acordás del video que armamos una actividad al principio? O sea, que también algo de la cuestión también estaba ahí. Bien, bueno, buenísimo. Perdón por volver a verme, ahora por lo menos están viendo la presentación más que verme a mí. Perdón, ¿ahí todos se están viendo? ¿Se ve el slide? Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, un poco la propuesta era charlar sobre algunas dimensiones de este análisis que, como digo acá, recién comienza, ¿no? Y vamos a hablar de un poco del COVID, sin duda, porque no vamos a dejar que nos pase desapercibidos. Yo estoy en mi casa con mi gato, ustedes en su casa, con su familia. O sea, digo, sin duda no es un mundo común y corriente, no es una situación común y corriente. Y aparecen notas, como esta del MIT, que dice, che, bueno, ¿y cuál va a ser la nueva normalidad? Y aparecen estas palabras de vigilancia, de confinamiento, de inmunidad. Y hoy un poco vamos a hablar del teletrabajo y vamos a hablar de qué nos pasa a nosotros cuando estamos en estas situaciones de teletrabajo. Y tenemos también vigilancia y estamos en confinamiento. Entonces, me parece prolijo no pasarlo desapercibido. Y estamos en una universidad y hablamos de educación. Esta nota, por ejemplo, también del MIT, habla de algo que también se da en las empresas. O sea, si yo hoy estoy en mi casa trabajando con una silla muy cómoda, una mesa muy cómoda, o estoy en un cuarto cerradito, un metro por un metro, a la empresa no le importa. Y esa brecha se evidencia también en la educación, por ejemplo. Esto de que la pandemia agrava la brecha digital de los alumnos más pobres. Esta nota, si bien habla de Estados Unidos, sin duda seguro que hay un paralelo en nuestras provincias. Pero bueno, no me voy a ir ahí porque hoy en realidad lo que vamos a hablar es los impactos del COVID y de la industria 4.0 en las pymes. Pero sí es importante entender que las pymes están conformadas por personas. Y mucho más un poco la propuesta de la universidad hoy, con muy buen latino, es hablar de teletrabajo. Hablamos de las personas, del mundo del empleo. Entonces, nada, venimos de acá. Venimos de estos problemas. Vamos a hablar de productividad pymes, vamos a hablar de industria 4.0, pero sabiendo que partimos desde ahí. Miren este GIF. ¿Qué película es? Transformers. Bien, perfecto, Transformers. Transformers es una película que habla de robots, ¿no? Que supuestamente son robots que vienen del espacio. Pero yo estoy viendo un dinosaurio acá. Entonces, ¿por qué no veo un auto y veo un dinosaurio? ¿Alguien me puede responder? Y porque supuestamente era uno de los Transformers más antiguos eso. Era uno de los primeros Transformers en el planeta Tierra. Me encanta. Gracias. ¿Quién está comentando? José. José. Gracias, José. Ojalá que otro día con una birra charlemos sobre la película. Vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete. Exactamente, la teoría de las películas van avanzando y dicen, che, no, pará, pará. Los Transformers en realidad estaban en la Tierra desde antes que los humanos. Y esa es la hipótesis de las últimas películas. El tema de la crisis del COVID y el tema del dinosaurio 4.0 no es algo que se está discutiendo hace uno o dos años. Miren, por ejemplo, lo que Naciones Unidas hace ya unos 10 años atrás resolvió. Dijo, che, miren que para que el mundo no se destruya y no se caiga, hay que hablar de pobreza, hay que hablar de la vida submarina, hay que hablar del cambio climático. Entonces, digo, me parece que los desafíos venían de más atrás. Y miren, por ejemplo, el CONICET. El CONICET dice, che, buenísimo lo de la ciencia, lo de la tecnología, pero investiguemos a, por ejemplo, los castores que en Tierra del Fuego están destruyendo los ecosistemas. Entonces, bueno, pará, ¿tiene que ver con tecnología el CONICET o tiene que ver con tecnología medio ambiente? Y miren esta empresa, YPF. Se alía con el CONICET, se alía con la Universidad de La Plata y arma un centro de desarrollo tecnológico. Esto tiene casi 10 años ya, desde que lo empezaron a charlar, hasta que lo implementaron. Entonces, vamos a hablar de pandemia, hablamos de la crisis actual o necesariamente nos empezamos a remitir a cosas que pasaron antes, como ese acuerdo de la UNESCO o como este desafío de YPF. O, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya hace como 15 años que tiene una división para financiar innovación. Entonces, ¿qué pará? ¿Vamos a financiar innovación ahora? ¿Que estamos hablando de una crisis y de un mundo verde, de nueva normalidad? ¿O el tema de la innovación y el financiamiento ya venía hace rato? Bueno, vamos a la primera reflexión. Yo creo, es mi opinión, ojalá que lo debatamos en un rato, que la División Internacional del Trabajo, las cadenas de valores globales, este tema de la Cuarta Revolución Industrial, o sea, ya estaba acá. Estamos discutiendo hoy su impacto y qué va a pasar con el teletrabajo y qué va a pasar con la innovación. Pero si lo estamos discutiendo hoy, de mínima, llegamos tarde. Y quizás todavía estamos invitados a la fiesta, pero yo creo que llegamos tarde. Sigamos un poquito más y hablemos de Argentina. ¿Dónde está parada Argentina en este acuerdo de la ONU, en este tema de medio ambiente, en este tema de innovación abierta, por ejemplo, de YPF? Hay un docente universitario muy interesante que escribió este libro, se llama Claudio Bellini, y él habla un montón de la industria argentina, pero básicamente lo que plantea es que la mayoría de los impulsos que nos desarrollaron fueron exógenos. O sea, se debieron a una guerra mundial, a una crisis global, que como se llama, por sustitución de importaciones, aparecían nuevas empresas. También tenía que ver con un montón de factores, pero con los profesionales que venían de otros países. Entonces, en el marco de lo que fue pasando en Argentina, hablemos un poco de Industria 4.0. Esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar rápido. A los chicos que están empezando, sepan que un poco esto es como la radiografía de la industria en el mundo, es que sí, de grandes rasgos, empezamos con la máquina de vapor, y hoy encontramos el tema del internet de las cosas, de que no hace falta tener una gran computadora en tu casa, porque contratás que la nube trabaje estos temas, y que los robots hoy son mucho más productivos y maleables que lo que eran antes, hace un par de años atrás. Pero esto es un enfoque. Mi opinión de hoy es que este enfoque no nos deja ver la foto claramente. Para mí la opinión hoy es que para ver la foto claramente hay que ver el tema de las olas de innovación. Creo que algo vimos en la charla con ustedes, ¿se acuerdan si hablamos sobre las seis olas de la innovación? ¿Alguno de los acuerdan? ¿Qué opinan? ¿Lo hablamos o no lo hablamos? Ingresantes no, segura. Bien. Nosotros lo hablamos en la clase de costos. Ah, en la clase de costos lo vimos. Buenísimo. En la clase de costos hablamos con ellos. Gracias. Y acá lo que yo les decía es que es más interesante verlo por el tema de las olas de innovación, porque este autor es un español, Javier Ferraz. Dice, che, las industrias primero empezaron a insertar tecnología, después se dieron vueltas, se acordaron que había un mercado, y empezaron a analizar el mercado, y lo que me parece interesante de mí para charlar es este gráfico de acá abajo, este arredondito de acá abajo, dice nueva estructura de gestión. Y hoy estamos hablando que por el tema de la tecnología y de estar confinados en nuestra casa y de la crisis, cambió la estructura de las empresas. Que hay gente trabajando en su casa, que hay cosas que se tercerizan, que hay cosas que se dejan de producir. Bueno, si uno lee un poco de historia PyME, digo, esto ya se estuvo discutiendo, ya estuvo pasando antes. Estas nuevas estructuras de gestión eran distintas formas de encaminar y de encauzar las distintas instancias dentro de la organización. y además aparecía ya en esta charla el tema de la cultura organizacional, de la innovación basada en la cultura de las distintas regiones y países. Pero fíjense que interesante este gráfico. Este gráfico también lo vimos con ustedes. Me parecía interesante que los ingresantes lo tengan en cuenta. Este es un gráfico escrito por un economista, Michael Porter, que le decía, che, mirá que la empresa tiene que tener sí o sí en cuenta estas variables. Tiene que mirar a los clientes, tiene que mirar a los proveedores, tiene que mirar qué otros productos pueden empezar a competir con los tuyos, cuáles son sustitutos o cuáles van a ser nuevos o por condiciones de mercado que cambian. Y este hizo como una, este economista hizo una radiografía muy interesante de la empresa. ¿Saben en qué año fue esta radiografía? Que para muchas pymes en Argentina es ciencia ficción. ¿De qué año es esta foto? A ver, ¿alguno de los que peinan más canas en la reunión? Final del Mundial del 78. Exactamente. Este es Kempes festejando un gol contra Blanda. O sea que, 1978 había un economista que nos dijo, chicos, miren que las empresas, que no miren los clientes, que no miren los proveedores, que no miren la competencia y que no innoven en torno a la rivalidad que aparece entre las pymes, se van a fundir. Nuevamente, 1978. Y hoy nos encontramos hablando sobre el tema de la post-pandemia. Bueno, la suerte es que en Argentina, como vimos a este autor, en Argentina tenemos una historia industrial. En Argentina, y Rafael hace una foto de eso, y el sur de Santa Fe con los clastros productivos es una foto de eso. El conurbano donde yo nací, en la zona de Avellaneda, de Lomas, de Temperley, de Zeiza, de Arbilante Brown, es una foto de la historia industrial de nuestro país. Entonces, sumada a la primera reflexión de hace muchos años que se está discutiendo esto de la innovación y de los cambios y la tecnología, así como los Transformers no vinieron hace rato, sino que estaban desde hace un montón, en Argentina, si bien desde el 78 que la teoría dice esto y parece que no nos enteramos, en realidad sí lo tuvimos en cuenta y tenemos una historia industrial, científica y académica que nos permite pensar que hoy podemos afrontar estos cambios tecnológicos y estos cambios en la innovación. Y entonces, recién ahora, habiendo acordado estos parámetros, quizás podemos hablar un poco de teletrabajo. o sea, recién ahora, cuando decimos, ok, es verdad que el mundo se mueve por ahí, es verdad que la teoría venía discutiendo estos temas, bueno, dale, a ver, qué está pasando con el tema del teletrabajo, qué está pasando con el mercado de trabajo en sí, en Argentina, a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Entonces, si les parece, charlemos unos segunditos desde acá y cuéntanme ustedes qué reflexión se les viene a la cabeza o bueno, mismo los docentes que tenemos la suerte que estén en la charla también, digo, qué les parece de esto. O sea, ¿es algo nuevo? ¿Estamos hablando de la nueva realidad post pandemia? ¿O quizás la pandemia fue una excusa para decir, che, bueno, pará, ahora tenemos tiempo y tenemos cientos de zumbres un por semana, charlemos en algo que quizás antes nos lo olvidamos o no leímos la relevancia que tenía. ¿Qué opinan? A ver, ¿alguna opinión sobre eso? Les recuerdo que, antes que María le hable, les recuerdo que cuando ustedes estén adentro de la organización, sea que sea, un municipio, una empresa, su propia empresa, no van a tener tiempo de reflexionar y no van a tener tiempo así en un entorno controlado de debatir y de pensar en voz alta. La universidad es un lugar donde alguien te cuente lo que sabe o te pasa uno o dos autores como sea Porter o como sea este docente de la UNE. pero sepan que este es uno de los mejores lugares para que ustedes piensen en voz alta, debatan y escuchan otras opiniones porque después en la organización estamos tomando una decisión y como digo yo siempre que va a hablar del futuro de esa empresa, de si la empresa se funde, si sigue, si no sigue. Así que aprovechen estos espacios de debate porque acá nadie los está evaluando, nadie los va a mirar feo, sea lo que sea que digan y también es parte de la formación, ¿no? Sí, el tema de la participación es justamente una de las cosas que por ahí cuesta más en lo virtual aunque a veces ayuda el tema de que pueden cerrar la imagen y dejar solo el micrófono entonces si se ponen muy colorados y esas cosas no se pueden no se nota pero con respecto a la pregunta creo que fue un disparador de cosas que estaban como un poco olvidadas en algunos casos un poco oxidadas y por eso se pudo adaptar rápidamente a ver con respecto a la universidad puntualmente el campus era una herramienta existente todos los docentes supuestamente debían saber usarlo no los alumnos también pero lo que sí también es cierto es que no se aprende sin usar las herramientas entonces porque justamente una de las cuestiones que las tics en donde las tics son muy fuertes es en esto de la prueba y error como que es necesario meterse equivocarse y bueno indagar un poco qué cosas puedo hacer y algunos no se animan entonces fue necesario hacer un curso muy rápido para algunos que no estaban en esa sintonía creo que la mayoría respondió bastante bien cada uno desde sus posibilidades también y desde desde el tipo de temáticas o en las disciplinas en las que están preparados por eso el tema del teletrabajo y ahora saliendo del tema de la universidad permitió algunas actividades por ejemplo una de las cuestiones en donde la universidad no tiene todavía preparado el tema legal es en el tema de las firmas escaneadas por ejemplo digitales la firma digital no está implementada y es algo que va a tener que suceder en algún momento pero justamente lo digo como cosas que uno ve que faltan que son herramientas que nos van a ayudar a trabajar más fácilmente desde casa y que bueno que falta un tiempito para implementarlas y que los procesos en ese sentido de digitalización se tienen que activar veo que hay gente que está esperando volver para atrás a veces yo soy optimista de que es el comienzo digamos o la aceleración del cambio que estaba un poco frenado sí sobre eso dice que porque nos gusta este tema no sé si vos o el resto de los que están presentes escucharon que era muy gracioso vos prendías la tele y escuchabas hoy pasa escuchás a un periodista que dice cómo será la nueva normalidad y después cuando entrevistan a un integrante del gobierno sea nacional o provincial te das cuenta que el gobierno está en una carrera contra otros gobiernos para ver quién vuelve antes a la vieja normalidad o sea quién vuelve antes a cuando todo estaba como lo dejamos en marzo así que sí eso es raro tal cual y bueno yo creo que justamente es una oportunidad para implementar no solamente el teletrabajo sino otras herramientas de la industria 4.0 y para implementar digamos la tecnología en donde puede ayudarnos a mejorar todo lo que mostraste que tenía en cuenta la normativa de la de la ONU a ver hay cosas que tienen que cambiar definitivamente y bueno una de ellas es tratar mejor al planeta ¿no? si queremos seguir y en la medida que eso se vaya entendiendo vamos a lograr sobrellevar situaciones como esta de otra manera no lo veo factible así que bueno eso y ahora que se anime otro yo hago un aporte ahí con lo que decía Mariel con el tema de que mostraba también Sebastián con los desafíos de la ONU que también el tema del teletrabajo vino a plantearnos también la cuestión de la movilidad hacia la movilidad de las ciudades de las grandes ciudades por ahí acá en Rafaela no se nota tanto pero yo soy de Santa Fe y he estado en ciudades más grandes también y la movilidad es una de los por ejemplo ahora en la matriz energética argentina es uno de los de los usos que mayor energía demanda y entonces se está empezando a pensar a reducir cómo distribuimos esta energía quizás en otra cosa como por ejemplo que sea la industria o otras cuestiones no dedicar más del 40% a transporte entonces en ese sentido me parece que el teletrabajo vino como a darnos un impulso bastante grande en realidad la pandemia ¿no? un impulso bastante grande para decir el teletrabajo se puede dar obviamente que están todas estas cuestiones de las brechas tecnológicas las brechas también como sociedad que nos dimos cuenta que por lo menos nuestro alrededor que se nos complicó bastante en términos digamos de acomodarnos con el teletrabajo si se quiere pero que me parece que es re importante valorar esto con la cuestión digamos de movilidad puntualmente para mí ahí es algo que si no no lo reformulamos no lo trabajamos de acá en adelante me parece que que todo esto que pasó digamos nos está mostrando algo y no lo vamos a valorar ojalá digamos que se empiece a implementar yo creo que sí más allá de todo el resto que estuvieron conversando que coinciden bueno José lo que bueno todo este todo este lío o esta situación de la pandemia hizo pensar también por lo menos a mí cómo cómo puede ser el próximo sistema económico que bueno viendo el video uno de los protagonistas lo anunciaba que tenían que respetar los recursos del planeta y hacer un uso óptimo ahí cómo se podría implementar lo que es la economía circular saliendo de lo que es la economía lineal de consumo y desecho constante de los materiales como también o es un desafío tanto para desde casa hasta las grandes entidades tratar de ver cómo se puede ir adaptando ese cambio para que la contaminación de a poco vaya reduciéndose como decía Mariel para cuidar un poco más también el planeta que hasta ahora es el único lugar donde podemos vivir ¿qué opinan el resto sobre eso? ¿piensan que el hecho de que una empresa sea más sostenible es mayor costo es menor costo es mayor ventas es menos ventas porque el día de mañana ustedes como tecnólogos muchas de las decisiones que van a tomar van a contribuir o no a que una empresa sea más o menos sustentable ¿no? ahí recién mientras mientras hablaba José estaba buscando una nota que había leído en el país que nombraron como autoridades nuevas en algunas instancias la Comunidad Europea y ellos planteaban que la nueva vía de desarrollo viene por el lado de lo que ellos denominan Green Economy que es esta economía verde que economía circular es uno de los puntos pero que cada vez más sin duda las empresas que demuestren que son sustentables o sostenibles son las que se van a diferenciar ¿y por qué? ¿y por qué? me retrotraigo a cuando ganamos el mundial al 78 Porter decía que uno tiene que estar mirando a tus clientes a tus sustitutos y hoy los clientes de las empresas son las nuevas generaciones como nosotros los millennials más menos que tenemos esta conciencia distinta o tenemos esta forma de percibir los impactos que producimos en el planeta con otra energía y tienen que venir a vendernos a nosotros y a mí no me da igual hoy que me vendan algo que me digan que es reciclado o que no es reciclado la verdad que cuando uno mira las imágenes de las crisis ambientales es difícil que te pase desapercibido y además de eso equivalente a lo que pasa con la pandemia hoy con esta discusión de abrir o cerrar la economía se está viendo en Estados Unidos que la caída del PBI con una economía abierta igual es bastante profunda ¿y eso por qué? porque claro si vos estás enfermo o si te da miedo ir a comprar porque pensás que te vas a contagiar no vas a ir a comprar y pasa lo mismo con las organizaciones por ejemplo Volkswagen tuvo un problema en un juicio hace unos años porque se vio que estaban haciendo mal las mediciones de emisiones de gases de los caños de escape de los autos nuevos y estaban infringiendo normas de medio ambiente de la comunidad europea en ese momento hubo como una reunión del directorio como que se puso todo en jaque y ellos me voy a equivocar lo que voy a decir pero no tanto ellos pusieron un plazo de creo que 10 años en donde tienen que transformar todos los motores de combustión interna a eléctricos y están hoy son una de las firmas de automóviles que más invierte en esta transición del tipo de energía que utilizan sus autos y probablemente cuando el día de mañana Volkswagen te diga che mi auto consume un 15% de lo que consume ese Ford y a mí eso me llama la atención y si está a mi alcance quizás lo pueda comprar entonces no solo hablamos de cuidar el planeta no solo hablamos de cumplir con normativas que nos permitan insertarnos en mercados de otros países con mucha más capacidad que nosotros económica que la nuestra sino que hablamos de que también el mercado cambió y nosotros vamos a ir a comprarle al que nos muestre que como empresa cambió quiere decir como empresa innovó insertó tecnología y modificó sus prácticas bueno yo hago un aporte desde el lado también como bio y de biotecnología en una materia que doy con los chicos de industria de alimentos eso se ve como muy claro como que vas a vos como innovación a aportar al mercado desde los productos de alimentos primero tenés que estar bastante seguro de cuál va a ser el cómo lo va a recibir el público porque digamos hay muchas tecnologías y muchas cosas que de hecho están muy buenas y solucionan problemas desde los transgénicos que hoy parece palabra prohibida pero en realidad depende qué transgénicos y en qué contexto hasta otras tecnologías como proteínas que son de origen vegetal en reemplazo de carne leche sintética etcétera todos esos avances ante todo hay que fijarse cuál es el impacto o cómo lo va a recibir la gente porque después si no no hay mercado pero a la vez siendo sinceros porque después está como el bueno hago esto que es súper innovador o que reemplazo la proteína de la carne pero después si tiene transgénicos también es un problema y se ve mucho eso o yo por lo menos lo trato de transmitir desde una disciplina que fue un poco golpeada en algunas cuestiones éticas a veces con mucha razón porque podemos hablar de modificar gente de bebés embriones hasta cosas que son más inofensivas y ahí se ve muy claro cómo la correcta comunicación de las tecnologías cómo si la empresa no digamos si alguien que desarrolla algo no lo puede transmitir bien también la gente lo va a recibir de otra forma y puede impactar un montón en las ventas entonces lo mismo en el mismo marco de la sustentabilidad también ha aplicado a otro plano Muy bueno el aporte Flor gracias Che ¿les parece seguimos con la presentación? Bueno el tema es así chicos lo que les voy a contar ahora y chicas lo que les voy a contar ahora lo que vamos a o sea como siempre no traigo ninguna verdad traigo algunas dimensiones para que reflexionemos lo que les voy a invitar a reflexionar ahora va a ser la diferencia entre ustedes futuros profesionales universitarios y aquellas personas personas que por no poder acceder o por no tener la prudencia de ingresar a la universidad o por lo que sea a diferencia de ustedes no se pueden enterar de estas cosas no porque lo que traigo yo es una verdad sino porque lo que traigo yo ahora es una forma de ver los cambios en el mundo del trabajo que van a hacer que ustedes sean más resilientes se adapten y puedan sobrevivir a nuevas instancias de cambio en las pymes y como se los digo yo se los van a decir un montón de docentes pero bueno de esto se trata que ustedes están en la universidad y si ustedes no se enteran de estas cosas nada ¿no? ¿quién se entera? ¿estamos todos ahí viendo la filmina? Sí Sí, sí Bueno hablemos un poco de teletrabajo ¿por qué? porque me parece que es muy muy irrelevante por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra hace unos años planteó que el teletrabajo es una forma en donde se realiza el trabajo alejado de la oficina alejado de la instancia de producción esto Taylor lo llamaría diferencia entre concepción y ejecución por ejemplo y lo que planteaba la Organización Internacional del Trabajo es que la tecnología es la que iba a ser posible la comunicación y por ejemplo encontramos un decreto en el Costa Rica que plantea que el trabajador puede desarrollar su jornada laboral en su propio domicilio y que sí o sí va a necesitar tecnología para poder comunicarse entonces no es nuevamente no es algo nuevo y ya las pymes y ya las normativas estaban diciendo che miren que va a haber un momento que te vas a quedar en tu casa y con la misma computadora que hoy buscas en internet o te conectas en Facebook o jugas a un juego vas a trabajar y dónde en tu domicilio y entonces en Argentina en estos años ya se evidenciaban tres tipos de firmas y en esta nueva realidad del post pandemia según cuál era esa firma esa empresa esa organización vos ya te vas a dar cuenta cómo vas a ir trabajando este este tecnólogo por ejemplo Fabio Bojino plantea que había empresas que ya venían trabajando con el teletrabajo y lograron continuar sin verse perjudicados y fíjense que habla de esto de que había una cultura un modelo de liderazgo y una tecnología había otras empresas que quizás no hacían teletrabajo y lo exploraron pero qué fue lo que les pasó no tenían la cultura no tenían un liderazgo a través de estas plataformas virtuales y no habían tenido la curva de aprendizaje de la tecnología entonces esas pymes o esas empresas que hoy están implementando el teletrabajo por primera vez y encima en el marco de una pandemia tuvieron un costo altísimo y en realidad no tanto ellas sus empleados y empleadas tuvieron un costo anímico altísimo ¿por qué? porque fue a prueba y error y en medio de la crisis y después claramente aparece este tercer grupo de empresas que están esperando como decía antes Mariel que termine todo esto para volver y listo olvidarnos del tema pero ¿por qué es interesante esta reflexión? porque así como el teletrabajo había empresas que ya lo habían empezado a implementar y ahora lo único que hicieron fue ampliarlo hay un montón de corrientes de innovación que están dando vueltas y que uno se queda en su zona de confort y no las explora y llegado el momento queda fuera del partido por ejemplo el tema del e-commerce hay un montón de comercios o un montón de empresas que sabiendo que está la posibilidad o vía las plataformas masivas de e-commerce o vía una actualización de sus dispositivos virtuales empezar a profundizar la relación virtual con sus clientes implementando CRM que son unos software que te te administran toda la información de tu de tu cartera de clientes y generan estadísticas y generan reportes se quedaban bajo la zona de confort de la situación analógica y no invertían en esta tecnología entonces cuando cuando el cambio ya es evidente no está ni la cultura ni el liderazgo ni la tecnología hablando profundizando un poquito más sobre el tema de teletrabajo claramente estas empresas que tenían ya sus buenas prácticas de de trabajo virtual habían ya entendido que por ejemplo había que ser flexible con las horas de trabajo las horas de trabajo no había que pedirle a esa persona que se conecta a las ocho y media o a las ocho y se desconecte a las cinco a las seis y te controlaban todo el tiempo porque era imposible porque vos tenías que ir a comprar como no habías viajado al trabajo tenías que en un momento ponerle pausa ir y volver y porque si te das cuenta no te das cuenta eran las ocho de la noche y seguías trabajando y entonces ¿qué habían pasado a hacer? habían pasado a trabajar por objetivos que vos podrías algunos de ustedes podrían decir ah y si claro está bien trabajar por objetivos si pero cuando tu cultura es control del horario y que en ese horario va lo máximo posible no estás trabajando por objetivos estás trabajando por cantidad de horas afectadas a un proceso y punto y lo otro que pasó es que cuando vos estás adentro de la organización pasa tu jefe tu compañero te pregunta cómo andás interactuás en esto el trabajo virtual vos de repente te empezaban a llegar mails hablabas con los clientes pero sin darte cuenta ibas perdiendo el contacto con tus compañeros y con tus referentes ibas perdiendo ese contacto que es el que te sostiene desde lo anímico porque te llegaban te llegaba el que hacer por mail o vos sabías cuáles eran tus tareas pero se había perdido este contacto regular y por último y por último las empresas que recién empezaron a entrar en los temas de teletrabajo habían no pasado esa curva de aprendizaje y no había esto de che bueno vení formate te cuento qué es la ergonomía para que te sientes bien en una silla bien y con tu mesa bien te cuento que cada tanto tenés que apagar la compu porque se hace lenta y vos levantarte y mover los brazos todo eso no estaba no existía y fíjense que en todo lo que yo digo hay una cuota enorme que depende del trabajador porque al estar fuera de la organización la organización pierde un montón de administración de ese capital que es en este caso el capital de trabajo entonces ahí por ejemplo aparecen estas notas que dicen en el futuro va a haber que estar aprendiendo un montón para aportar aptitudes eso no es solo porque el cambio tecnológico es muy es muy repentino sino es porque en esta diferencia entre concepción ejecución entre lo que es el trabajo en la planta y el que está en su oficina o en la calle digo cada vez depende más de lo que hacen los trabajadores entonces producto de esta disociación de la empresa y del trabajador solitario en su casa y producto de esta mediación con la tecnología aparece esta tercera reflexión que es que cada vez más va a depender de la adaptación de este capital humano a estos cambios repentinos y a todas estas cuestiones que ya no es que uno la va construyendo en el marco de la organización en el marco de charlar con los jefes o con tus compañeros digo se te vienen encima y bueno no hablemos del caso de la pandemia que fue un extremo ¿no? si les parece para no digo hacemos ronda de preguntas ahora y pimpoñamos un poco o nos vamos a practicar juntos una estadística sobre dónde estamos parados a nivel global en tema de digitalización que fue el último video que les pasé antes Mariel, Flor ¿qué opinan? ¿qué tienen ganas? chau José no hay drama gracias por estar chau hasta luego hola sí yo diría que en aras del tiempo capaz que nos conviene verlo del tema de las de las estadísticas y después cerrar con las dos cosas al final bien perfecto ¿eh? perfecto ya con ustedes ya usé el tema del Ventimeter ¿no? hicimos una una encuesta y trabajamos sobre ese tema tenías el micrófono cerrado Mariel hablaste y no sé te escucho y dije que el año pasado lo habías traído al Ventimeter habíamos hablado habíamos hecho algunos ejercicios así bien entonces los invito vamos a charlar sobre una encuesta que se hizo a nivel global sobre 140 países ingresen por favor con sus teléfonos o puede ser con su computadora a esta página www.menti.com ingresen con este código ahí van a ver que se les va a hacer cuatro preguntas que van a tener que correr ustedes una estadística y cada una de esas preguntas es para que ustedes posicionen a la Argentina entre uno y 140 140 140 es el más peor de todos y uno es el mejor por ejemplo la primera dice cuál es el uso del teléfono móvil y ustedes van a decir y Argentina de uno a 140 estamos en tal lugar como cuál es la inserción del teléfono móvil en todos los trabajadores y en todas las personas de la sociedad en realidad vamos entrando y vamos respondiendo la segunda por ejemplo habla de las empresas de qué capacidad tienen las empresas en Argentina de absorber tecnología o de innovar ¿se entiende lo que digo? cuando entran ahí estoy entrando el código que les pide es 34 40 44 40 34 34 si es 34 40 44 34 40 44 44 perdón Sebastián te hago una consulta la que dice según habilidades educativas ¿a qué digamos te referiría eso? ahí lo que plantea es según la calidad educativa del secundario de la universidad cuánta capacidad de manejar la tecnología tenemos bien gracias por favor y la última está buena la pregunta y la última lo que dice es che y el gobierno cuánto utiliza la tecnología cuántas políticas hay para desarrollar tecnologías de la comunicación de la información de la comunicación vamos estamos en 11 respuestas cuando terminan de responder pueden mirar el gráfico y y van a ver el final de la película ¿alguno tuvo problemas para entrar? no no entonces la primera es cuál es la inserción del teléfono móvil en toda la sociedad la segunda es las empresas qué capacidad de absorber de comprar tecnología y de innovar tienen la tercera es según las habilidades de los niveles educativos en la Argentina cuánto manejamos la tecnología nosotros y la última habla del gobierno el gobierno cuánto tiene la tecnología qué políticas públicas hay de desarrollo cuanto más a la derecha es más mal cuando más a la derecha somos los mejores bueno estamos en 14 respuestas ¿alguno más que le falta responder? dime Mariel ¿ya respondiste? sí bueno voy a hacer print de pantalla esperá esperá dame si alguno quiere responder dos veces puede no hay problema vamos a pegarlo acá bueno ¿están viendo todos? me parece que dejaste de compartir Seba a ver buenísimo ahí estamos esa fue la respuesta que hicieron todos ahora sí se ve sí buenísimo fíjense a ver todos plantearon que tenemos una media o alta o inserción del teléfono móvil que tenemos entre 140 estamos en la mitad de nuestras empresas estamos en la mitad de las habilidades educativas y bueno y el gobierno en un 90 sepan que estuvieron bien pero no tanto vamos a está mal pero no tan está mal pero no tan mal aplica ¿ahí lo están viendo? no yo no lo estoy viendo no como si me sacaste compartido capaz otra pantalla bueno a ver creo que compartí otra pantalla el puesto que el puesto que quedamos debe ser 120 ahí se ve sí, sí, ahí se ve sí, ahí se ve esto es lo que respondieron ustedes 55, 74, 72 coma 7 bueno y 91,5 miren cuál es la realidad estamos en el puesto 83 estamos muy muy bien en la inserción del teléfono móvil en nuestra sociedad les diría que pisando el top 10 pero sí lo que me preocupa es miren nuestras empresas o sea no estamos en el 74 como pusieron ustedes estamos en el 103 de inserción de la tecnología de 140 digo ahí sin duda hay una discusión y hay un trabajo que tenemos que hacer después lo de habilidades educativas ustedes plantean estamos en el 72,7 bueno estamos un poquito mejor estamos en el 71 pero de todas formas yo acepto que cuando lo he visto por primera vez pensé que íbamos a estar mejor en el tema de educación pero no digo estamos en el promedio tenemos un sistema universitario enorme con más de 140 instituciones pero que igual sigue siendo bajo y que el trabajo que tenemos con las TIC en la educación secundaria también es bajo y después por último en el gobierno ustedes pusieron 91,5 fue bastante positivo pero no estamos en el 111 ¿qué quiere decir? quiere decir que así como Mariel contaba que no está la firma electrónica o sea Mariel puede transferirle si tuviese en su cuenta ¿no? un millón de pesos al rector por su celular pero no puede firmar una resolución designando un docente por ejemplo y ahí hay como una asimetría entre un lugar y otro igual no importa quedémonos con este quedémonos con esta variable somos el número 83 ahí arriba a la izquierda se ve a nivel global o sea que cuando estamos dando esta discusión de 140 países se puede decir que estamos cerca del medio un poquito peor del medio pero cerca del medio esto nos baja un poco a tierra porque lo que implica es que si bien Mercado Libre salió de Argentina Argentina en sí no es Mercado Libre Argentina es el número 83 Argentina necesita sacar su ley de inteligencia artificial que no salió necesita profundizar la enseñanza de programación y pensamiento estadístico en las escuelas y las pymes necesitan incorporar más tecnología porque si no no van a llegar nunca a este lugar de 74 que ustedes plantearon y vamos a quedar siempre en este 103 que es lo que evidencia esta encuesta entonces por último nos vamos a esta cuarta reflexión que es podemos estar en un mejor lugar si realmente conocemos nuestras fortalezas y desde ahí nos vamos para adelante entonces para cerrar yo me quedo con dos reflexiones la primera es ¿ustedes saben por qué Silicon Valley es este lugar donde están la mayor cantidad de empresas de tecnología en todo el mundo? ¿por qué es un polo de desarrollo de emprendimientos todo el tiempo de base tecnológica? porque hay un ecosistema que lo permite así como se explica que en las parejas o en Rafaela haya tantas empresas porque hay un ecosistema que permite que haya una sinergia y crezcan entre todas Silicon Valley lo hace desde el lado de la tecnología ¿qué quiere decir? quiere decir que tampoco sirve que una empresa sola crezca en nivel de tecnología porque necesitamos que no sé si todo el país pero por lo menos a nivel regional distintas regiones crezcan la mayor cantidad de empresas a nivel de tecnología y de innovación porque si no una empresa sola no va a poder porque la competitividad siempre es sistémica siempre depende de la cadena de valor eso lo charlamos con ustedes el año pasado con las corrientes de las corrientes de innovación y por último última reflexión también una nota interesante del MIT que plantea esto de que en la pandemia hay una brecha muy grande entre lo que es conocimiento e innovación y lo mismo pasa en nuestras organizaciones una cosa es tener el conocimiento acceder a la información contratar a un profesional que tenga esa información y otra cosa es llevar esa información a la práctica generar mejoras que nos permitan dar saltos de escala en las empresas eso es innovación ¿qué quiere decir? quiere decir que si nosotros contratamos a un profesional por ejemplo de la UNRAF y decimos che bueno vení queremos sumar un tecnólogo a la empresa y esa persona viene con un montón de información y encima hace búsquedas de mercado relevamiento de proveedores y tiene un montón de información si la empresa con esa información no la pone no la lleva a la práctica a nivel productivo y a nivel comercial no está innovando solamente tiene más conocimiento y eso se vio con lo del CONICET no sé si ustedes saben pero les cuento a nivel nacional tenemos al menos 100.000 investigadores algunos son docentes otros son solo investigadores algunos dependen del CONICET unos están arrancando unos ya se jubilaron más menos 80.000 100.000 y si nos ponemos a ver las innovaciones que se produjeron para responder a esta crisis sanitaria no sé si están en concordancia con esa gran cantidad de docentes e investigadores que hay en todo el país probablemente a esa persona también le faltan los recursos no está cuidada y valorada por su institución un montón de cuestiones pero también pasa en las organizaciones entonces como últimas reflexiones mucho de lo que va a pasar en el mundo de trabajo que se viene va a depender de las personas o sea que va a depender de ustedes futuros profesionales pero siempre recordemos que la empresa tiene que poner en valor esa información poner en valor esos profesionales y generar innovaciones que permitan dar saltos de escala tanto a nivel producción como a nivel comercial y no nos olvidemos de estas dos cosas la parte comercial y la parte de producción que si no van de la mano nuevamente 1978 Michael Porter te decía che mirá al proveedor y también mirá al cliente no podés mirar solo al cliente mirar solo al proveedor y ver cómo producimos mejor y más rápido bueno siendo las 8 y 10 creo que estamos justo en una hora culpa de Flor quien me achuró la mitad de mi presentación nos perdimos lo más importante la mentira gracias si no hubiese hecho cualquier cosa peor de lo que hice no nos hubiésemos quedado acá solo bueno bueno a ver nuevamente mi intención no es dar definiciones sino mi intención es solamente generar dimensiones que nos permitan analizar a dónde estamos a dónde podríamos estar y como siempre retomo esto ustedes como profesionales universitarios siempre que puedan apalancarse en datos digo háganlo porque estamos acostumbrados que hoy es todo redes sociales hoy es todo opinando y cuando uno se cruza con estadísticas y con algunas cosas de este lugar decir che bueno pará o sea trabajemos tomemos decisiones con la información que tenemos que que tomar bueno a ver no mucho más no sé si hay dudas consultas opiniones observaciones si hay algún hincha de Racing que se sintió ofendido soy cuarta generación de hincha independiente pido disculpas no puedo dejar de hacerle bullying a la sincha de Racing si alguno quiere charlar sobre transformers las vi todas varias veces se fue me parece que se fue sí el el que aportó José se tuvo que ir yo por ahí preguntarte preguntarte un poco lo que pensás en cuanto a esto del desarrollo el lugar que ocupa el planeta antes se mencionaba algo por ejemplo nosotros toda la discusión de Vaca Muerta por ejemplo en su momento toda la discusión del litio que tenemos todo el movimiento por ahí de los pueblos para frenar las construcciones de represas o las construcciones de de centrales nucleares en algún lugar del país cómo lograr un poco este equilibrio entre ese desarrollo y el y el planeta el cuidado del planeta no sé si se entiende en este camino me encantaría decir que no para hacerme el tonto y no responderte porque es una pregunta muy buena y muy difícil para las 8 y 10 de la noche de un viernes de un viernes pero a ver intento aproximarme a una reflexión yo creo que hay hay porcentajes que dependen de los factos individuales de la sede de las empresas y hay porcentajes que dependen de los grados de libertad que tengan esas empresas la ley de gestión ambiental de Argentina creo no equivocarme desde el 2003 quiere decir que hace muy poco que hay una normativa que nos plantee cómo desarrollar un estudio de impacto ambiental cómo plantear las mitigaciones ambientales si bien la hizo 14.000 creo que es más vieja me parece que Argentina tiene que trabajar aún más sobre la normativa sobre las restricciones pero también sobre los incentivos porque hay un montón de países donde aquellas empresas que reducen huella de carbono obtienen créditos que lo pueden utilizar para investigación y desarrollo o para capacitar el personal entonces eso es lo que viene del rol del estado y después claramente hay una parte que depende de los individuos yo creo que cuanto más profesionalicemos los cargos de gestión de las empresas por ejemplo con más graduados en una carrera de gestión de la tecnología se van a minimizar esos impactos ambientales y las empresas van a ser socialmente más responsables me parece que hay que cambiar en paralelo en los dos lugares mi opinión es que las universidades públicas ahí tienen muchísimo que aportar porque la universidad pública tiene ese rol de formar profesionales y también tiene ese rol social de incidir a nivel nacional y a nivel provincial en las reglamentaciones que faltan y los incentivos que faltan así que yo creo que respondiendo rápido para mí el análisis viene por estos dos lugares cada vez va a haber más incentivos sin duda hoy por ejemplo el BID está financiando un proyecto de economía circular para el Ministerio de Ambiente el gobierno anterior había creado una Secretaría de Eficiencia Energética por ejemplo no sé con cuánto financiamiento pero la intención habrá estado y ese es un camino y que nosotros nos encontremos más veces en cátedras de la universidad discutiendo esos temas también es otro camino me parece que va a tener que ir por los dos lados y sin duda sin duda aquellas empresas que quieran insertarse en mercados internacionales van a tener que allornarse a la normativa vinculada principalmente a la comunidad europea picado en punta en eso donde hay una auditoría no solo del producto que vos estás mandando sino que lo que haces es puertas adentro para producir ese bien o ese servicio creo que esas empresas ya van a tener ya van a estar evaluadas con otra vara ¿no? y nuevamente mi sorpresa de escuchar hace dos o tres días atrás a la comunidad europea diciendo che es imposible pensar en el desarrollo sin pensar en una economía verde o sea que nada viene por ahí ellos tienen otra capacidad de crear incentivos ¿no? nosotros en Argentina tenemos como quizás temas que parecen y que probablemente son más urgentes pero bueno no sé creo que por ahí viene la cuestión no sé si sobre si tienen alguna duda o se les ocurre alguna reflexión sobre el rol de ustedes como graduados de una carrera altamente vinculada a la tecnología si tienen alguna reflexión sobre sobre esto qué les parece cuál va a ser el rol de ustedes en las empresas cuáles van a ser las restricciones que se van a encontrar los desafíos que se van a encontrar eso quizás sería interesante para que lo reflexionen y lo piensen porque parte de su vida profesional va a estar ahí ¿no? en ver cómo ustedes convencen y demuestran que a través de la iniciación de tecnología en realidad están aumentando la productividad y pueden aumentar la costa de mercado pero bueno es para pensar tranquilos hola no sé si se me escucha porque puse el micrófono hace poco sí ya me conoce la voz de molesto ¿cómo es? por ahí desde el lado público justo el miércoles teníamos una clase de informática sobre la parte de las legislaciones creo que por ahí nuestro rol quizás como tecnólogo podría ser muy útil para ver qué reglamentación es por ahí la ideal digamos este ejemplo que decía el profe hablaba del tema de las licitaciones desde la parte de las universidades públicas o los establecimientos públicos en general las organizaciones decía que hoy por hoy por ejemplo los servidores se virtualizan mucho todo el tema del internet en las nubes o la virtualización de servidores etcétera y que las empresas grandes que prestan estos servicios no te hacen los digamos no te ponen los presupuestos en las licitaciones directamente ellos te dicen mira vos contratalo en nuestros servicios este está en la página de internet tenés toda la información y la universidad necesita de estas licitaciones de que presenten las empresas sus presupuestos para después bueno ganará la más barata y que están justamente como se dice que no pueden contratar ese servicio de virtualizarlo justamente porque hay una reglamentación una ley que impide que se pueda hacer de esa forma digo entonces que la universidad no pueda aprovechar o la universidad o cualquier organización no pueda aprovechar ese servicio por una ley o una reglamentación vieja claramente se nota que hay algo o personas que no que no están ayornadas a todo este cambio tecnológico que vos lo decís es histórico es viejo hace un tiempo que está pero que son cosas que quizás hasta te podría ser más económico porque mensualmente quizás no necesitas hacer una inyección de dólares de una para comprar servidores vas mensualizando de a poquito etcétera etcétera y que no lo pueden hacer simplemente por una reglamentación cuando los dólares son un bien súper escaso que estamos en microeconomía introducción vamos a dar macro y que con un cambio de reglamentación sería tan sencillo y no tiene nada que ver con que va a faltar comida o que hay otros problemas van completamente de la mano es transversal a todo y simplemente supongo quiero creer que es porque no hay un profesional no hay una cultura que se encargue de ver esas cosas digamos y es sencillo y de hecho están al tanto muchas personas de que es así como un profesor de la UNRAF que nos comentaba el tema sin duda sin duda lo que es interesante lo que decís franco es que hay un dicho que dice que la sabiduría implica responsabilidad y ustedes el día de mañana como profesionales y encima graduados de una universidad pública si estos temas ustedes los saben y los tienen en cuenta veo que te pinchan para decir che y yo que puedo aportar y yo como puedo dar una mano en esta situación y que probablemente cuando te pongas a hilar fino entre tus compañeros y docentes y funcionarios de la universidad tengan un montón de poder de cambiar estas cuestiones si sin duda y después lo otro es que muchas veces la función científica de la universidad es un poco la que reflexiona sobre estas cosas y la que genera informes o jornadas o debates que dicen che mirá que hay 40 países que esta ley ya la llornaron hace 15 años y eso es lo que estamos haciendo y eso también es algo que ustedes como estudiantes de una carrera vinculada a la tecnología lo tengan en cuenta explórenlo porque no es no es que le vas a no es que vas a perder tiempo investigando porque tu rol solamente es recibirte porque probablemente si ustedes trabajan un poquito en temas de investigación adquieren un montón de capacidades y se informen de un montón de temas que van a ser muy actuales muy de coyuntura y que a veces hasta los mismos profesores se nos escapan ¿no? Sí, sí me parece una carrera interesante me gusta todos los temas que damos y bueno espero poder ser responsable y aprender como hay que aprender todos los temas cada uno como puede ¿qué opinan? ¿alguna duda consulta? estamos ya todos cansados con las dos cosas bueno parece que sí pero a mí que tengo algunos años me viene a la mente el momento en que empezó a hablarse de responsabilidad social empresaria donde todo esto tiene bastante que ver y hasta bueno hay una ISO que es la 26.000 relacionada con el tema que apunta justamente a tener una actitud responsable con respecto a la economía al ambiente y a la sociedad y me acuerdo que bueno trabajamos sobre el tema incluso sobre la ISO como consultores y demás y y bueno se asimilaba a la responsabilidad social empresaria con alguna cuestión ay está de moda o es este es una cuestión filantrópica y lo hacen los empresarios para quedar bien bueno nada digo que era un tema que realmente traía toda esta discusión y era muy potente al punto que la ISO no fue una no fue una normativa que se certificaba llegando a determinadas acciones o sea solamente se veía si la empresa estaba en condiciones y demás y lo del balance con responsabilidad social empresaria no es obligatorio por ejemplo que son como cosas que hubieran dado otro vuelo a la situación digo esto porque empecé súper optimista la reunión y también quiero hablar de que no podemos ser inocentes en el sentido de como los distintos poderes a veces dan dan posibilidades o no a que las cosas sucedan entonces bueno hay que hay que ser responsable y ético también respecto de cuando uno sea profesional los chicos nosotros ya lo somos pero de tener en cuenta que por detrás de los distintos intereses bueno se juegan un montón de dólares como decía recién Franco entonces bueno tener muy en claro eso y bueno qué es qué es lo que uno quiere hacer con respecto al tema por ahí es una reflexión que va más allá de más allá de la tecnología pero que tiene que ver con si la tecnología es positiva y mejora el bienestar del planeta de la de la humanidad en general o nos quedamos con la idea de que bueno la empresa lo único que tiene que hacer es lograr mejores beneficios que era lo que también dijo un economista que fue muy halagado y que los empresarios tenían que atender sus asuntos y era solamente ganar dinero bueno eso creo que no estaría a la altura de este siglo no sin duda que no ahí compartía en el chat la ISO 14001 que es la que hace la normativa de gestión ambiental la primera edición es de 1996 o sea que es reciente acá se implementó después del 2000 y la y la ley 25.675 ley general del ambiente es del 2002 o sea que es muy muy reciente es la ley nacional así que efectivamente digo si la normativa tiene pocos años probablemente el mercado ha llevado mucho tiempo haciéndose el tonto y como bien vos decís nos habrán implementado cosas que eran necesarias sin duda sí creo que que bueno que hay que ser consciente de eso y la ISO 26000 que es la que mencioné yo a ver que de qué año es porque me parece que es un poquito 2007 o no sé más nueva decís y sí más nueva y ahí recién Paula comentaba el tema de hacia dónde que está bueno saber estas cosas de antemano para ver cómo enfocarse sin duda el valor agregado de ustedes dentro de una organización es que cuando hablen de comprar tecnología o de innovar en alguna que otra cosa probablemente puedan fundamentar esa inversión desde distintos espacios no como mismo como contaba Flor antes este hecho de decir che mira que a través de el trabajo con temas de bio no solo vas a poder acceder a financiamiento sino que también probablemente aumentes productividad pero tengamos cuidado con esto nada si hay un montón de cosas sin duda sí seguro bueno Sebastián creo que ya te exprimimos no sé si alguien más quiere preguntar algo es la última oportunidad y vamos a dejarlo que termine que termine la semana pobre después lo otro también es que que sepan como estudiantes de una universidad nacional de que bueno medio lo contaba Mariel en la presentación sepan que están vinculados a una red de 60 universidades nacionales y probablemente si ustedes en un pasillo le preguntan a Flor dónde estudió y sus compañeros hoy dónde trabajan o a Mariel igual dónde estudió y yo qué sé sin darse cuenta van a empezar a armar una red que va a ir de Ushuaia a la Quiaca y con uno o dos correos o mensajes de texto de WhatsApp van a llegar a profesionales de todo tipo y color y en distintos tipos de industrias y eso también tengan en cuenta que es parte de lo agregado de ser profesionales universitarios que si se quedan en los primeros años que ojalá que no pase se pierden al menos el 70% de la película que es este el de armar redes de trabajo que después te permiten proyectarte profesionalmente o académicamente a todos lados ¿no? Bueno muchas gracias a ver no era de mentir nomás porque Seba siempre me hace reflexionar un montón cuando tiene las charlas y que siempre hablamos por ahí también en todas las materias del tema del poder del consumidor yo digo siempre hablamos mucho de legilar un montón yo también cuando hablo me quejo digo falta una ley para esto falta una ley para el otro pero por ahí el poder del marketing y de la propaganda de decir mira si vos como consumidor consumís este producto que se reutiliza casi todo en su cadena productiva o sea el envase reciclable si vos no sé usás menos el auto o el día que quizás una bicicleta eléctrica sea lo mismo que andar en una bici en una moto a combustión y ayuda más al medio ambiente y sale más o menos lo mismo quizás es más es más sencillo gastar un poco esa plata y ese tiempo en un poco de propaganda y decir vos como consumidor vas a decir para dónde va a ir cada empresa para dónde va a innovar para dónde va para qué tipo de producto va a ser y quizás no tenés que hacer tantas leyes que termina a veces siendo costosa o costosas de vigilar quiero decir pero de seguir o termina siendo que las empresas le encuentran el lado maquiavélico y todo eso y dicen ah mirá acá hay un agujero legal digo voy por ese lado y mirá no estoy rompiendo la ley y por ahí nosotros como consumidores que lo son todos las empresas son consumidoras el trabajador es consumidor y no sé cualquier otra unidad microeconómica es consumidor en algún punto se soluciona por ahí el problema sin tener que reglamentar tanto y gastar tantas palabras tantos papeles en la parte de la economía circular o del medio ambiente es una reflexión que no la hice en base a la carrera en realidad no es que es algo que haya descubierto a lo que me enseñaron ustedes ese día igual lo fuiste descubierto Franco también si tenemos suerte si tenemos suerte en el próximo cuatrimestre vamos a hacer algo en gestión de las tecnologías y vamos a seguir trabajando juntos con Sebastián así que no en gestión de las tecnologías la carrera la materia así que bueno vamos a seguir con estas con estas charlas de 10 de 10 son excelentes no puedo estar en todas siempre pero bueno trato de participar de escuchar de aprender de ustedes me alegro de escucharte hacía rato que bueno ahí vi también que estaba Martín hacía rato que no estaba en contacto con ustedes bueno Sebastián muchísimas gracias y por favor la seguimos en la próxima te parece ahí vino Rosana a preguntarme por qué no estaba en la clase de costos así que me quedo tranquilo que ve que no estaba bien en Transformers sino que estaba acá bárbaro buenísimo y estaba controlando cuántos minutos estabas en la clase buenísimo te mando un beso grande y la seguimos che bueno gracias a todos por estar todos y todas